Y no estamos peleando por eso, porque el objetivo era ganar, ganar pensando que nosotros estamos haciendo unas elecciones con demócratas, pero estamos equivocados, nos equivocamos, nos equivocamos. Esos señores no son demócratas, ellos quieren el poder, no les importa la voluntad del pueblo. Y respetamos, repito, nosotros respetamos profundamente los 7 millones y tanto que votaron por la opción de Capriles. Esa opción que mandó a destrozar a Caracas y a Venezuela ayer. ¿Lo respetamos? Ah, pero respeten los 7 millones y medio que votaron por Nicolás Maduro, que está inaugurando CDI, mientras Capriles manda destruir CDI. Respeten, respeten el voto del pueblo chavista, respeten la decisión de las instituciones. Respetense a sí mismos, respetense a sí mismos. Yo me imagino, o uno se imagina en este momento, bueno, todas las reuniones que están haciendo para ese golpe de Estado. Yo te repito, eso no es de un día para otro, eso viene planificado. Nosotros lo denunciamos aquí, ¿vale? Cuando lo denunciamos, salieron diciendo, no tenemos nada que ver, eso es mentira, mentira, mira lo que está ocurriendo, desconocieron. Hubiésemos ganado por un millón de votos, desconocen. Hubiésemos ganado por un millón y medio, desconocen. Porque ese era el plan, ellos no tenían otro plan. Ellos sabían que iban a perder. Hubiésemos ganado por dos millones de votos, desconocen la votación. Capriles y Briqué lo saben, lo saben. Miguel Enrique Otero lo sabe, él lo sabe. Que participó en reuniones con Briqué y con Capriles para desconocer los resultados. Ellos lo saben, ellos lo saben. Que ese era el plan que tenían, no tenían ningún otro, ningún otro. Desconocer los resultados para, bueno, embochinchar el país, generar violencia y de esa manera pedir la anhelada intervención de los gringos. Que es su sueño, ese es su sueño, pues. La anhelada intervención de los gringos. Qué pena. Nosotros estamos aquí en pie de lucha con el pueblo. En pie de lucha. El pueblo venezolano, paz, paciencia y tranquilidad. O sea, confiemos en el gobierno, confiemos en las instituciones, en las instituciones. Vamos hoy a movilizarlos por la paz, por la patria. Nosotros sí estamos llamando a la paz y a la patria desde hace tiempo. No tenemos una doble agenda, no, nosotros tenemos una sola. Vamos a hacer la revolución. No vamos a permitir un 11 de abril aquí, se lo juramos. Chávez, se lo juramos. No vamos a permitir un 11 de abril aquí.